Sandra, mi amor es en vivo en la pantalla del 13 y se viene un momento si, si, es ella que hermosa el problema es la tonalidad en realidad ¿no? ¿cómo hacemos ahora? lo que diga usted yo canto con vos si, cantamos juntas entonces, larguenlo y lo cantamos ahora voy a saludarlos, pero primero cantamos se van a cantar a dúo hola, buenas noches Romina Pugliese, explota el escenario explota el público estamos en vivo, cantan Romina Pugliese, canta Sandra Mianovic canta el país, música dale Tengo los ojos vencidos de andar tanta noche tanta soledad y si imagino tu cuerpo mis cinco sentidos te abrazo y te cuento mi historia mejor te necesito te necesito como el juez a la verdad te necesito sin perdón sin vanidad te necesito sin amor sin falsedad te necesito singular te necesito singular esa vengo con tanta nostalgia de un país lejano que ya quedó atrás traigo tan pocas palabras que apenas me sirven para recordar Tengo una aguja y un hilo cosiendo caminos que pierden mi paz pero la vida me dice que cierre las puertas que estén sin que me necesito con buen fuerza la verdad te necesito sin perdón sin vanidad te necesito sin temor sin vacilar te necesito sin singular te necesito sin perdón te necesito sin temor te necesito sin temor como el juez a la verdad me cuento la verdad te necesito sin vergüenza te necesito sin temor y sin vanidad te necesito sin tutorial ¡Qué bueno! ¡Sandra, mi ángeles! ¡En vivo en la pantalla de Andrés!